hay un veto de Televisa, de TUDN a Chivas y todos sus contenidos es un punto que hay que revisar es una situación que se está presentando y que está muy marcado y que llama bastante que llama poderosamente la atención son represalias lo de Televisa hacia el hecho de Chivas TV hacia el hecho de darle la espalda y de no renovar su contrato que ya tenían ¿cuál es el punto? ¿qué pasa? ¿se trata de ocultar toda la información? ¿todo lo que tenga que ver con Chivas? está interesante, está para analizarlo y lo vamos a platicar aquí en este video con las últimas noticias de las Chivas rumores Chivas, refuerzos Chivas fichajes Chivas todas las últimas noticias de las Chivas yo soy José María Garrido y te invito primero que nada te doy gracias por suscribirte por dejarnos tu comentario por dar like y por compartir este contenido ¿cómo nos puedes ayudar a compartir? sumándote al canal de Whatsapp en la descripción del video en la parte de abajo te dejo todos los enlaces el enlace para ir al canal de Whatsapp ya somos 1500 no, si por ahí de 1500 ahí la llevamos vamos creciendo en ese canal de Whatsapp te mando todos los enlaces a los videos si no tienes chance de verlo durante el día no hay bronca ahí los checas y ahí te voy compartiendo todo nuestro contenido si te gusta échanos la mano compártelo para llegar a más personas y que más gente siga conociendo y siga pues viendo nuestro contenido aquí en Fútbol con Cerebro hablaremos de un posible veto de Televisa a Chivas quédense y lo platicamos esto es Fútbol con Cerebro yo soy José María Garrido bienvenidos bueno amigos desde que se hizo oficial la salida de Televisa de las transmisiones de Chivas lo cual se hizo oficial un par de días antes del arranque del torneo cuando sacaron todo su equipo su material todo su toda su estructura toda su infraestructura de Chivas del estadio Akron comenzó una no sé si llamarlo especie de campaña pero si es una realidad que en las últimas semanas todo el contenido que tenga que ver con Chivas en las plataformas de Televisa en TUDN en los canales de Televisa no sale noticias de Chivas información de Chivas cada vez menos todo lo que tenga que ver con las transmisiones de Guadalajara nada de hecho revisábamos el calendario amigos de la Liga MX revisábamos el calendario de Guadalajara como fue estructurado el el rol de juegos para el rebaño vamos de entrada vamos a ver a Chivas en tele abierta hasta el 24 de agosto 24 de agosto por allá por aquellas fechas cuando Chivas vaya y no por Televisa cuando Chivas vaya a visitar a los Tigres al volcán universitario después a Chivas por Televisa hasta mediados de septiembre en el clásico nacional dos semanas después en el juego contra el equipo de Cruz Azul y de ahí en más yo creo que difícilmente vamos a ver al Guadalajara en tele abierta salvo el duelo contra Puebla en el marco de la jornada 14 allá hasta finales de octubre es decir de 17 partidos de los cuales la mitad son de Chivas porque son partidos como local en el resto solamente vamos a ver cuatro de 17 solamente cuatro partidos por televisión abierta con Chivas como local y me parece que con la liga femenil va a ser muy similar esta situación el contenido de Chivas en en las plataformas de Televisa y de TUDN tampoco va a pasar por los canales de Televisa de entrada jornada cuatro el Puebla de hecho ahora que estoy revisando el calendario el único el primero que tiene derechos de con Televisa es Toluca y no se ve claro por dónde lo vayan a pasar también tendrán el Clásico Nacional el 15 de septiembre un día después del Clásico del Clásico varonil y vayan ustedes a saber por dónde vayan a pasar estos partidos pero por Teleabierta yo lo dudo muchísimo no me sorprendería pero ni tantito que estos sean represalias en contra de Chivas de Amaury Vergara y la directiva del Guadalajara por haber tomado la decisión una decisión para muchos polémica para muchos respaldada y respetada incluso de darle la espalda a Televisa y Emilio Azcárraga para no renovar contrato con ellos y a través de su propia plataforma que es Chivas TV y yéndose también en asociación o en conjunto con Amazon podrán ir y llevar las transmisiones del rebaño a través de esas plataformas de televisión restringida pero a través del streaming ni siquiera a través de los contenidos que las propias plataformas de Televisa generan porque eso también podrían hacerlo quieres streaming ok vente al VIX quédate en aficionados no hubiera cerrado aficionados como tal quédate en las plataformas restringidas para streaming de Televisa eso tampoco ocurrió en consecuencia Chivas y Chivas femenil y todos sus contenidos saldrán cada vez menos en Televisa y en la televisión abierta que opinan de ustedes de esto amigos déjenme su comentario como siempre con las últimas noticias de las Chivas rumores Chivas refuerzos Chivas fichajes Chivas todas las últimas noticias de las Chivas yo soy José María Garrido y les invito a que sigan pendientes de todo nuestro contenido en un rato más después del partido entre Guadalajara contra Cholos Cholos contra Chivas vamos a tener para ustedes todo el contenido de las reacciones desde Tijuana la conferencia de prensa de Fernando Gago que dijo el técnico en relación al resultado que consigan allá en la frontera de Tijuana en el estadio caliente en el duelo este de la jornada número 2 ante el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio gracias como siempre por acompañarnos un fuerte abrazo y que disfruten de su fin de semana saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!